donde perduran los vínculos. Lo venimos hablando en cuanto a entrevistas que realizamos en torno de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y en torno de las elecciones en general, respecto de la actitud de un sector importante de la población que, desencantado de la política, prefiere por no ir a votar o repudia el acto eleccionario. La Pastoral Arquidiocesana de Córdoba emitió un comunicado con el título La Importancia de Votar. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo piensa que puede influir la Iglesia Católica en esta situación? Bueno, lo vamos a consultar con un representante de la Arquidiócesis de Córdoba, el sacerdote Munir Braco, que está en línea con nuestro programa. Guillermo Jeremía, del programa Así son las cosas, de Río Cuarto, los saluda. Buenos días, Padre Braco. ¿Cómo le va? Hola, Jeremía. Buenos días para vos, para toda la audiencia. Gracias por la posibilidad de charlar un ratito sobre un tema tan importante. Sí, además nos interesa mucho que la Iglesia se involucre en esta cuestión. ¿Por qué lo ha hecho, Padre? Bueno, acá en Córdoba, en la Pastoral Social, a principio de año, con motivo justamente de que este año celebramos los 40 años de la democracia, le enviamos una carta a todos los dirigentes políticos, con motivo de los 40 años y, por supuesto, con motivo de un año electoral. Entonces ahí nosotros espalizamos lo que nos parecía importante para este año, pensando en las elecciones, en las propuestas, en la realidad que vive nuestra patria, situaciones que no se pueden resolver, como el drama de la pobreza, la falta de trabajo, la inflación, la educación. Eso fue en marzo. Ahora, una vez que ya han pasado algunos actos eleccionarios, lo que todos estamos constatando, y que es como un poco una novedad, es la baja participación de la ciudadanía, ¿no? Si concurren las urnas. Y entonces nos parece a nosotros aportar un granito de arena y ahora nos dirigimos con este mensaje a la ciudadanía para generar un aporte a la reflexión. Es muy importante consolidar la cultura cívica, la cultura ciudadana, la cultura democrática. Lo estamos celebrando este año, 40 años. Costó mucho la democracia en nuestra patria, costó mucho. Entonces, es muy importante porque elegir, votar, es un modo como se consolida la democracia. Y también es un modo muy importante en que los ciudadanos participamos. No es el único, por supuesto. Ahí lo ponemos en la carta. Pero ciertamente este desencanto que vemos, que vos con cualquiera que hables te dices, no, no va a cambiar nada, ¿para qué voy a votar? Son todos los mismos, te prometen una cosa y después en otra. Hay motivos para no votar o para protestar. Pero no puede ser los motivos que muchas veces son entendibles los que nos lleven a tomar una actitud que no construye nuestra patria, que no consolida la democracia. Imaginémonos que muchos jóvenes que no votan se van creando una conciencia de que, bueno, si voto, voto, si no voto, no voto. Y nos ha costado mucho la democracia y es muy importante la participación de todos para construir la patria. Bueno, un poco por eso es que hemos pensado este mensaje. Además, dice algo muy interesante el documento. Participar en la vida democrática con el voto es esencial. Pero no es lo único. Digo, aquí ni siquiera se está asumiendo la responsabilidad mínima. No se está asumiendo la responsabilidad mínima. No se está asumiendo la responsabilidad mínima. Pero no debía determinar allí la historia del compromiso nuestro. Exactamente. Este es un modo muy importante que justamente se está dando este año. Pero hay que involucrarse y participar en los centros vecinales, en los clubes, en las comunidades. Bueno, porque de esta barca salimos juntos o nos unimos todos, ¿no? Entonces, a veces pareciera que hay como una incentivación a que la gente no se involucre, ¿no? Y si no nos involucramos... Fíjate que es paradójico, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, las cosas no van a cambiar. Entonces, ¿para qué me voy a meter? ¿O para qué voy a participar? ¿O para qué me voy a involucrar? Y entonces nosotros hacemos... Llamamos la reflexión del modo inverso. Pero justamente porque pareciera que las cosas no van a cambiar, hay que involucrarse. Y siempre va a ser mejor un granito de arena que esté a que no esté. Entonces hay que participar de las instituciones, de los colegios, de la cooperadora, porque el lugar que no lo ocupa a alguien que quiera hacer un aporte positivo a la sociedad, o no se ocupa, o lo ocupa a alguien que fomenta la división, que genera enfrentamientos. Y está claro que eso no nos suma, ¿no? Y todos sufrimos la pobreza, todos sufrimos la inflación, todos sufrimos la grieta, todos la sufrimos. Entonces, junto con el voto, nos tenemos que involucrar en el mayor lo posible a participar. Por ahí había un documento hace unos años de la iglesia que decía que tenemos que pasar de ser habitantes a ser ciudadanos. Y el ciudadano es el que se compromete a hacer valer sus derechos y también se compromete, ¿no? Sus obligaciones, derechos y participación. Estamos dialogando con el padre Munir Braco, vocero de la Arquidiócesis de Córdoba, de la Pastoral Social, a propósito del documento de la importancia de votar. Padre, usted dijo algo que me gustaría revisitar, que está relacionado con esta idea. ¿Usted cree que hay algunos sectores de la política que les interese que la gente no participe porque no les conviene? Pareciera eso. ¿Me podría citar algunos casos, padre? Sí, no, por ejemplo, tenemos que votar ahora. Vos ves que no hay mucha información, al menos yo no veo tanta información, en donde se instruye o se eduque la ciudadanía a votar. Muchos medios de comunicación lo hacen, pero la dirección nacional electoral, los organismos oficiales deberían salir a decir voten, se vota así, vamos a tener 30 boletas en el cuarto oscuro. ¿Se puede cortar boletas o no se puede cortar boletas? ¿Se puede cruzar una parte con otra o no se puede cruzar? ¿Cómo es la cosa? Entonces, el ciudadano debe involucrarse, pero también los organismos oficiales deben salir, deben invertir tiempo, deben invertir recursos, deben generar transparencia, todo lo posible para motivar a que la gente participa. Si no hace eso, uno piensa, ¿por qué no lo hace? ¿Y por qué pide? Y bueno, no te queda más que sacar la conclusión, es para que la gente no participe. Porque si participara la gente, tal vez sería otro su destino. Y claro, y claro, nos tenemos que involucrar, por eso, por eso no podemos, el desencanto es una de las peores cosas que nos puede pasar, ¿no? Y hay motivos para estar desencantados, pero tenemos que involucrar. Habiendo ya transitado 40 años de democracia, ¿no cree que hay en nosotros también una responsabilidad por la política que tenemos? ¿No cree que en los ciudadanos de a pie, en el propio periodismo, no cree que todos somos corresponsables? Porque es muy fácil caerle a la política sin hacernos cargo de lo que no hacemos. Primero miramos para otro lado y después nos sorprendemos por el lugar que ocuparon aquellos que no queríamos que estuviesen, pero nosotros estábamos en otra. Es muy importante que nos involucremos, que participemos. Hay mucha gente buena que participa, que participa en cooperadoras, en centros vecinales, en clubes, en instituciones. No son tantas, pero hay mucha gente que está y es muy valioso que se haga eso. Entonces, gran parte de lo que nos pasa es porque a lo mejor, no sé, el individualismo, uno piensa muchas veces en sí mismo. Después también, cuántos trabajadores que no tienen tiempo de involucrarse en nada porque si no trabajan, no comen. Entonces eso también es una realidad. Y después desencanto de muchos cuando ven la clase poltira que se la pasan peleando, que no hacen propuestas, que se viven enfrentando, y frente a eso la gente se desanima. Entonces, por eso decimos, bueno, hay que tratar de superar eso, ¿no? Bueno, ciertamente lo que vos preguntás es muy importante. O sea, tenemos que involucrarnos. Por eso es lo que te decía recién de pasar de habitante a ciudadano. Habitante es el que habita un lugar. Ciudadano es el que cumple sus deberes y sus obligaciones. Y parte de la obligación nuestra es participar, involucrarse, bueno, meterse lo más posible en la construcción de la patria. Como dice el Papa Francisco, ponerse la patria al hombro. Entonces eso nos toca a todos, ¿no? En los barrios, en las ciudades, en la política. Hay que involucrarse en la política. Mucha gente que se involucra y hace mucho bien, ¿no? Hace mucho bien. Entonces hay que participar en donde uno crea que pueda hacerlo, pero es importante que participemos. Es cierto también que hay, a esta altura de las circunstancias, esto para finalizar, padre, una adultez ciudadana que no hemos conseguido porque se utilizó como excusa de la menor participación en las últimas elecciones provinciales que no era obligatorio ir a votar. Como si votar fuera algo, un acto obligado al que estamos y debiera ser la más genuina voluntad de querer nosotros ser dueños de nuestro propio destino. Exacto, exacto. Fíjate, nosotros ahí en el mensaje ponemos, ¿no? Es necesario que las autoridades, los tribunales electorales sirvan sobre todo al interés de los ciudadanos de conocer con certeza y transparencia los resultados de los escrutinios en lugar de privilegiar los intereses partidarios, oficialistas u opositores, los intereses económicos de las empresas que se contratan. Y terminamos el parágrafito. Las reiteradas malas experiencias de escrutinio de morados improvisados y accidentados atentan contra la transparencia que debe tener el sistema electoral y también socavan la confianza de los ciudadanos. Bueno, eso para resaltar un poco lo que acabas de decir. Sí, una crítica al Poder Judicial directa, padre. Le agradezco muchísimo este contacto y sobre todo celebramos el compromiso de la Iglesia en este escenario en el que estamos transitando con tantas elecciones. Muy amable. Bueno, Dios lo bendiga que tenga un buen día. Bueno, la palabra del padre Munir Braco de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Córdoba haciendo referencia a la importancia de votar. un sector de la Iglesia Católica comprometido con la realidad, no encapsulado en su mundo.